Bueno hermanos, ahora en nuestro estudio hemos tenido varias semanas, pero ya hemos llegado al capítulo 6 de Galatas y habíamos quedado con una tarea y íbamos a memorizar el primer versículo. ¿Quién ha hecho su tarea y ha memorizado Galatas 6.1? Yo más o menos todavía, me falta un poco más. ¿Estás trabajando en eso? Exactamente. ¿Y hermano Eugenio? Bueno, a mí se me perdió la Biblia, pero tengo anotado por ahí, para salir del problema, ¿no? Vamos a ir trabajando en eso entonces, ok. ¿Y hermano Marcelo? Bueno, estoy tratando de memorizar, a ver, Galatas 6.1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y hasta ahí creo que llegué. Bueno, está en camino, en camino, está en camino. Muy bien, muy bien. Y mientras que comenzamos, ¿hay alguna pregunta sobre el versículo? Espero que vamos a avanzar un poco más que el versículo mismo, pero... Sí, tengo una pregunta. Justo le estaba comentando la vez pasada, hermano Mael, que aquí en Galatas 6.1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta... Una pregunta es, ¿qué se refiere de falta? Y otro, ¿qué enseña realmente este versículo de cómo debemos nosotros conducirnos, o qué debemos hacer cuando vemos a alguien? Lo veo a él en alguna falta y... ¿qué hay que hacer? Muy bien, muy bien. Justo de eso vamos a hablar hoy, vamos a analizar este versículo. Y una falta es básicamente pecado, que alguien ha cometido un error, un pecado, y dice, ustedes o vosotros que sois espirituales, en otra versión usa la palabra maduros, que una persona que es madura en la fe, a eso refiere. Y esta persona debe restaurar. Esto es el asunto, que no estemos aplastando a la persona que ha caído, pero tratar de restaurarlos, eso es la meta. Bueno, una persona que no está madura en la fe, ¿cómo pensamos que va a reaccionar? Pues lo va a juzgar, lo va a criticar, exactamente. Eso es lo que haría. Sí, va a criticar, va a acusar, en vez de tratar de levantar y ayudar. Y es una pena que mucha gente que hace eso, ¿no? Ese dicho que dice, no hay que ser leña del árbol caído. Sabía que el hermano cayó en algo peor todavía, como decía, van a maero. La solta, la golpean y la hundan peor. Bueno, la respuesta que suele darse en estos casos, yo ya sabía, ¿eh? Ese andaba en algo raro. Más o menos así. Sí, y muchas veces reaccionamos así, pero, ¿cómo dice que debemos reaccionar? Si somos maduros en la fe, si estamos avanzando en la fe. Con espíritu de mansedumbre. Mansedumbre, un espíritu de poder ayudar, de querer el bien de la otra persona. De poder rescatarle de su situación. Estaba charlando el otro día con el hermano Náel, y decía de la última parte del versículo, donde considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. O sea, si él cae en algo, más me vale que yo lo trate con humildad, que lo restaure. Porque el próximo en caer puede ser yo, y ¿cómo voy a querer que me traten a mí? Porque todos en algún momento somos tentados. Sí, es verdad. Ayudar en vez de unirlo. Porque quizás la próxima vez, como dices, nosotros vamos a ser los que necesitan la ayuda. La restauración. Muy bien, muy bien. Entonces, los que son espirituales o maduros en la fe, son los que deben restaurar. Pero, tomando en cuenta que nosotros también podemos caer, también tenemos que guardarnos a nosotros mismos. Muy bien, hermanos. Gracias por venir hoy. Y así termina la clase de hoy. No olviden, para la próxima vez vamos a memorizar versículo 10, carácter 6.10. Pero muchas gracias, ha sido un diálogo, un estudio muy lindo. Por si acaso, ¿alguien sabe del hermano Sebastián y la hermana Alejandra? ¿Por qué no vinieron? Bueno, me llama la atención. Nunca falta en ellos, pero no sé. Sí, por eso estoy preguntando, porque siempre están. Pero bueno, muy bien. Entonces, gracias. Así vamos a concluir esta vez. Y nos vemos en la próxima semana. Bueno, un aplauso al profesor. Bueno, nos vemos en la próxima semana, entonces. Bendiciones. Amén. Muchas gracias. Llamo a Anael, un minutito. Pero, permiso. Solamente una consultita. ¿Mañana es el cumpleaños del hermano Sebastián? Ah, cierto, sí. ¿Mañana es, no? Sí. Ah, eso. Yo quería estar seguro de eso. Lo que pasa es que compré un regalito. Y le quiero dar una sorpresa. Por favor, usted no le diga nada. No, soy una tumba. Sí, eso. Sé que viene amigo de él también, pero. Mire, le compré un regalo. Mañana quiero entrar a su casa, así como aburtadilla, como se dice. Una sorpresa. Y sorprenderlo. Una sorpresa. No, sería muy bueno. Yo estoy seguro que le va a alegrar mucho al hermano, ya que también su esposa salió de viaje. Y entonces, una buena compañía. ¿No llegó todavía? No, ¿y ese pan no? Creo que su mamá está enferma y fue a visitarle, a ayudarle. Bueno, eso nomás quería salir de la lube. No, hermano. Hace tiempo que estaba fregado eso. Y no había quien me lo arregle. Gracias. Ahora ya voy a poder cocinar tranquila. Sí. Muchas gracias. Ahora no queda más que... ¿Cuánto le debo, hermano? No, hermana, ¿cómo cree que le voy a cobrar? Estamos para ayudarnos aquí. Sí. Sí. Muchas gracias, hermano. Así que... Ya yo sé que cuando tengo otra cosa, ya lo puedo llamar. Claro, claro, hermano Alejandra. No hay problema. Y mire, ¿no qué cosa? Fue justo a la hora del estudio bíblico que había dicho el pastor que no hemos ido. Yo pienso que él va a entender porque he venido a darle solución a problemita que tenía ya hace tiempo, ¿no? Entonces, se le explica y yo creo que él va a entender, no va a haber ningún problema. Claro, hermano. Bueno, pero pase, yo te amo a privada para usted. Claro, hermana. Feliz cumpleaños. Pero, hermano Alejandra, es mañana mi cumpleaños. Pero igual, mañana yo no los voy a ver, así que por eso yo preparé para entregarle hoy. Ay, hermano, usted siempre atenta conmigo, ¿no? Gracias, gracias. Bueno, hermano, ¿y cómo está la esposa? Ah, le comento que ella... ¿Cómo le he visto hace tiempo? Ella ha viajado por un mes a ver a su mamá. Ya su mamá está un poco enferma ya, ¿no? Usted sabe por la edad. Siempre tiene ese problema de enfermarse. Pero, con el favor de Dios, está bien. Llegó bien y está bien allá donde mi suegra. Bueno, hermano, lo importante es que usted se esté portando bien. Ah, no, no se preocupe, hermano. Solamente tengo un pequeño problemita que tengo a una compañera de colegio, Silvina, que me anda llamando mucho, pero estoy en oración. Ah, bueno, hermano, bien que me avisó entonces para yo ayudarlo también, ¿no? Pero usted igual, tiene que ponerle su parte y portarse bien. Entonces, vamos a seguir orando por usted. Que Dios lo bendiga mucho. Que mañana pase un lindo cumpleaños. Gracias, hermano Alejandra. Le agradezco nuevamente. Estoy muy contento, mire, por el regalo que usted me ha dado. Y estoy seguro que lo voy a disfrutar mañana. No, gracias a usted, hermano Sebastián, por el trabajo que ven. Gracias, hermano Alejandra. Hasta luego. Gracias. Felicidades, hermano. Silvina, otra vez, llamando. Ya tenía que decirle que no me llame más. Hola. Hola, Silvina. Te dije, por favor, que no me llames ya. Por favor. Chao. 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 Silvina, por favor, deja de llamar. Ya no te voy a contestar más. Chao. Qué mujer, singa más insistente. Chao. Chao. Ay, espero que no venga esta mujer, Silvina, porque me ha estado llamando últimamente y le he dicho que no. Él insiste demasiado. Ojalá que no aparezca. Hola, guapo, ¿cómo estás? Hola, Silvina. ¿Estabas esperando? No, no, ni idea. Salí un rato que estaba ahí adentro. Y el sol está caliente. No, no digas que me estabas esperando. No, no. Es por eso he venido a visitarte, porque quería conversar con vos, compartir un tiempo. ¿Qué decís? ¿Sí? ¿Por qué decís eso? El otro día que me hablaste, te dije que no quería verte, que no habías venido. Pero si no vamos a hacer nada malo. No tengo nada malo, las intenciones, no hay son buenas las intenciones que tengo. Es la compañera. Pero te he dicho que mi esposa no está. Mejor pues. Adiós. ¿Y por qué decís mejor? Porque podemos conversar de lo que pasamos en estos tiempos cuando éramos compañeros de polonia. Ah, pues sale un rato, mamá. Bien, después no vas a verlo. Vamos. No. No, no, no. Vamos, vamos. Ni idea. Estás malo. La verdad no es buena idea, porque estemos los dos solos y vos sabés que soy cristiano, tengo mi familia. Vamos, sí. Hace un rato, mamá, después van a ver que por aquí pasó y nadie va a saberlo. Además, podemos recordar el tiempo, acuérdate cuando estábamos en el colegio. Sí, pero eran tiempos. Sí, pero eran tiempos aquellos. Ahora ya no. Yo tengo mi esposa, tengo mis hijos. No, yo no te digo que las dejé. Vamos, así no vamos a hacer nada más. Vamos a charlar, compartir un rato. Ya, vamos, pero un solo rato. Un rato, un rato, nada más. No te vas a arrepiar. Listo. Puerta bien asegurada. Bueno, estoy seguro que el hermano Sebastián ni se imagina que voy a ir a visitarlo llevándole este regalo. Espero que le guste. En el día de su cumpleaños, creo, señor, que el mejor regalo es que vaya a ver al hermano a orar por él. Bueno, ahí vamos, entonces. Vení acá. Se parte. Ahí, mamá. Si estamos bien, charlando, tranquilo. Podemos charlar y también relajarme un rato. ¿Por qué es esto? Pero estamos bien. A ver, relajate. Estás muy... No, no. Estás guapo, mires, a tu barba. No te me agarra. Tienes que relajarte. ¿Por qué vas a estar así? ¿Qué barba mamá? Tranquila, tranquila, Silvina. Si, estoy tranquila. Pero no me... ¿Pone tu barba? No te acerque demasiado a mí. ¿Y por qué? Yo ya no te, Sebastián. Mi identidad. La reja abierta. Mejor. Así la sorpresa es completa. A pasito. ¡Gracias! ¡Gracias! Hermano Sebastián ¿Pero qué significa eso, hermano? ¿Pero qué pasa? Vengo a celebrar su cumpleaños Tener un regalo ¿Y usted qué está haciendo? Claro, mientras su esposa está de viaje Atendiendo a su madre que está enferma ¿Usted está aquí besuqueando con esta extraña? ¿Pero qué le pasa, hermano? ¿Qué clase de cristiano es usted? ¿Con qué tarde puedo ver a su mujer y a sus hijos? No, a mí me quedó bien clara esta escena Farisí hipócrita, mentiroso Mal hombre, falso Y todavía adúltero Pero qué fácil es creerlo Usted en cualquier ratito está solo y rápido No me venga después con que el diablo me tentó Y todas esas excusas Hermano Sebastián Yo a usted lo tenía como en un pedestal Y ahora se me rino abajo Usted se hizo añicos en el piso Mal hombre Mal cristiano Y a todos los cristianos nos deja mal Con ese pésimo testimonio que está dando Y todavía yo vengo a gastar plata aquí en este regalo Para darle a usted Usted no se merece nada Me voy Nunca más voy a volver a su casa Mal hombre, sinvergüenza Pecador, pecador, pecador El hermano ya va a gastar con otra mujer Galatas 6.1 Si alguno fuere sorprendido en alguna falta Vosotros que sois espirituales Restaurare con espíritu de mansedumbre Restaurare con espíritu de mansedumbre Vosotros que sois espirituales Señor en este momento Dame fortaleza y dame tu palabra Yo no quiero burlar el hermano Más bien quiero ser Un restaurador de su vida Úsame Señor en el nombre de Jesús Hermano Sebastián Sé que hoy es su cumpleaños hermano Entré porque quería darle una sorpresa Y le traje Este regalo para usted Te amo mañana ya Que Dios la bendiga ¿Qué pasó hermano Sebastián? Vine a entregarle este regalo y vi que todo estaba abierto Y me encuentro con esa escena hermano La verdad que La tentación Es poderosa Y cabí Mire hermano Ustedes y yo somos amigos de tantos años Y la verdad es que me duele adentro del alma Saber que su esposa le apoya atendiendo a la madre que está enferma Y venir por su cumpleaños Y encontrarlo así Y encontrarlo así con esta otra mujer Pero yo lo amo hermano Somos hermanos en Cristo Y estoy aquí para apoyarlo Quiero ser un restaurador de su vida La palabra de Dios nos dice que debemos restaurar Al hermano que ha caído O que ha sido sorprendido en algo Hermano Cuente conmigo hermano Sebastián Mire que le parece Yo puedo venir Todos estos días Podemos orar al Señor Leer la palabra de Dios Animarnos mutuamente El tentador está ahí Dispuesto a hacernos caer Pero aquí está su hermano Su amigo de tantos años Dolido así Chocado por esto Pero Pero aquí cuente conmigo Con mi amistad Y mi profundo amor en el Señor Para fortalecer su vida hermano Cuente conmigo hermano Lo agradezco hermano Queridos amigos y hermanos en Cristo Después de ver esta película Debemos reflexionar en lo siguiente Número uno ¿Cómo me gustaría que me traten a mí Cuando otras personas me descubren a mí En pleno acto del pecado? Y número dos ¿Cómo yo voy a tratar a otras personas Cuando soy yo el que estoy descubriendo A otras personas en pleno acto del pecado? Gálatas 6.1 Dice hermano Si alguno fuere sorprendido en alguna falta Vosotros que sois espirituales No importa la falta que sea Pero aquí la clave es ¿Cómo voy a reaccionar yo Cuando descubro o sorprendo a otra persona En pleno acto del pecado? La palabra de Dios dice Que actuemos con madurez cristiana Una persona madura cristiana Se va a poner en el lugar del hermano que ha caído Lo va a tratar con misericordia Con mansedumbre En el amor del Señor Y sobre todo se va a colocar como el instrumento de Dios Para restaurar la vida del hermano Que esa sea siempre nuestra actitud Frente a una situación Como la que hemos visto en esta película Que el Señor nos bendiga a cada uno Que el Señor nos bendiga a cada uno El Señor nos bendiga a cada uno Gracias por ver el video Gracias por ver el video